Y ayer te parece lejano y mañana te das cuenta que no llega y al momento preciso en que vives no aprecias quizás lo que te da la vida. Va pasando el tiempo y va escapándose la vida, van olvidándose las cosas pero van quedando las heridas. Una hora parece un siglo y un siglo es solo un momento. Todo va a velocidad del viento, a veces se enfurecen los elementos. Y ayer te parece lejano y mañana te das cuenta que no llega. Y al momento preciso en que vives no aprecias quizás lo que te da la vida. Los días se van marchando, despacio los vas olvidando. Nada se para en un segundo y todo se acaba en un segundo. Y no te das cuenta quizás que lo importante es el momento actual, que lo que estás viviendo en ese momento es una eternidad, es un soplo, un argumento. Y ayer te parece lejano y mañana te das cuenta que no llega. Nunca. Y al momento preciso en que vives no aprecias quizás lo que te da la vida. Y al momento preciso en que vives no aprecias quizás lo que te da la vida.